Música Curicó Unido finalizó una semana de entrenamientos pensando en el partido ante Puerto Montt este domingo en la granja. De ganar y si se dan algunos resultados, el Curi podría entrar a la liguilla de los cuatro mejores de la apertura. Analiza este momento y las expectativas del equipo, el defensa Franco Vestol. Tenemos un plantel de mucha jerarquía, un jugador de una categoría tremenda y este plantel salmó para ser campeón, no para estar en los puestos de expectativas, sino para estar liderando esto y siendo el equipo protagonista que es lo que todos buscan. Con el correr del campeón creo que fuimos en una curva ascendente como estábamos diciendo y ojalá llegara este partido con Puerto Montt, coronando una clasificación a la liguilla que sería importante para nosotros. Pero ante los salmoneros, los Aldi Rojos no podrán contar entre los titulares con el arquero y capitán Luis Santelices. El Santa sufrió un golpe ante Everton, lo que lo deja al margen del partido. Bueno, Santelices no presenta ninguna lesión de gravedad, ya sea de ligamento o de más ocio en la articulación del hombro, sino que solamente la construcción, reposo más que nada y bueno, el tratamiento quinésico que es lo principal para Liga del Dolores, solamente eso. Entonces, ante la ausencia del Santa, Luis Marcoleta deposita su confianza en Jorge Dechamps, guardameta que debutaría como titular. Sobre si se hizo algún trabajo especial con Dechamps de cara a este partido, lo cuenta Erwin Concha, el preparador de arqueros. No, mira, más que todo lo que venimos haciendo, él ha pasado mucho tiempo afuera, pero yo creo que las ganas a veces superan de las perspectivas que uno pueda tener. Y lo importante es que él es un tipo más duro, ya que sabe lo que es el fútbol, lo que se está jugando y ojalá que lo pueda llevar a cabo. Pero esta semana de entrenamiento finalizó con una muy grata sorpresa. La visita de un grupo de escolares quienes quisieron conocer a los jugadores del Curi, fotografiarse, saludarlos y desearles lo mejor para el trascendental partido del domingo ante Puerto Montt. ¡Gracias!